Ay, yo no sé qué está pasando, pero es que hay algunos seres humanos que son bien extraños, ¿verdad? Le quieren manifestar el amor, lo mucho que la querían o lo querían, al ser querido cuando ya está metido en un cajón, o sea, cuando ya se murió. Eso para que aprovechen este momento y regálale todo lo que le quieras a tu ser querido. Mire, aprovecha, regálale si quiere una paleta, un dulce, chocolates, un ramo de flores, regálale una serenata, un mariachis. ¿Para qué? Yo me doy cuenta que a veces hay hermanos que se odian y nunca le dicen lo mucho que le quieres y le quieren manifestar el amor el día que se muere. ¿Ya para qué? Hay hijos que son unos desalmados, que no le demuestran el amor a sus padres en vida y se lo quieren demostrar cuando ya se murieron. Ahí si le quieren llevar flores, serenata, llevarle una botella de vino, ¿Ya para qué? Aproveche ahora que están en vida. Y si tienes problemas con ese ser querido, con ese familiar, ¡corre! ¡Pronto! Porque mañana puede ser tarde. Y aprovecha y dale un abrazo y diles lo mucho que le ama. Y lo importante que es para ti, aprovecha. Y no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. ¡Corre! ¡Gracias!